No me la busco y concierto por ahí Y me despierto y concierto por ahí Y esta gente come miedo a vacía Y bendita me encuentro Me la busco y concierto por ahí Y me despierto y concierto por ahí Como si no fuera un rato me deja Un canto de queso Me la busco y concierto por ahí Y me despierto y concierto por ahí Pero yo no soy ninguna Un canto de queso Me la busco y concierto por ahí Y me despierto y concierto por ahí Y bendito y concierto por ahí 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 Vigo viendo morarín Vigo viendo morarín Me la rumbo Con mis truco Con mis truco Me la rumbo Te desvié Me la humbo Y te la huardo Y me el paso Vigo viendo morarín Vigo viendo morarín Chalupi es un negro que le gusta mirando a mi voz Le gusta tocar los cueros con inspiración Chalupi goza la lumba, Chalupi corta el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Chalupi goza la lumba, Chalupi corta el tambor Chalupi goza la lumba, Chalupi corta el tambor Chalupi goza la lumba, Chalupi corta el tambor Chalupi goza la lumba, Chalupi goza la lumba, Chalupi corta el tambor Chalupi goza la lumba, 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 Chalup Música 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 Música